Tengo a los míos hablando italiano de lunes a viernes solo comen pasta Tengo a mi gente diciéndome basta, modo Ginóbil y no es rocanata Es como la aplicación, viste Está un minuto pero en realidad son 5 minutos Está 5 minutos pero en realidad son que Escuchame, la voy a llamar en vivo No creo que atienda y más si está manejando ¿Pero está manejando ella o lo decís? No, la trae un chofer en la limusina Bueno, si no viene en una limusina con televisor Hoy es día de notas y la están llevando Sí, obvio, sí No hay chance de que venga manejando ella Es Alberto Fernández el día de la asunción ¿Te acordás? ¿Cómo cambió? Con un Toyota Postales de la presidencia de Alberto Nos gustó eso Después se fue toda la mierda Postales de la presidencia de Alberto Tenés esa, tenés el cumpleaños de Bernolivos Nos gustó eso Escuchame, pero no hay ninguna chance que atienda para mí A ver Eh, probá Escuchá Me dio como un nervio Lali, pero ya la vimos 20 veces Por favor, Lali Le choreamos un sándwich de miga, el catering a Lali ¿Cómo te va a poner nervioso? Nos odió por eso Nos odió por eso, sí Lo hablamos que le pedimos disculpas a la madre A la madre A la madre A la madre, divina Esperá, había sándwiches de miga ahí donde tenemos la comida Y yo me los comí pensando que no venía el Dr. K Si eran de Lali, estoy en el Dr. K No, no, tranquilo Y aparte tengo una mala noticia Pero los sándwiches son del Dr. K Son del Dr. K Pero aparte viene el Dr. K O sea, vas a tener que responder por esos sándwiches de miga Me está jodiendo Sí, boludo O sea, vas a tener que responder Uy, sí Ya vino el Dr. K Y ya está comiendo los sándwiches de miga Bueno, va Va, eh Dale Se me pegó el tema No, me sale no hay dos sin tres porque nacionalmente Mejor que dos son tres Dos son tres ¿Cuánto se convirtió en referente de tu tema? De mi área ¿Cuánto se hizo influencer de mis temas? Vamos a ver si lo encontramos Mientras llamás te cuento que está Madame Papin Diciendo que le prepara especialmente para Lali tarta de zapallo ¿En serio? Me gustan los datos de Rony La quiero a Madame Papin ¿Zapallo y queso? Nos regaló un gran momento Un gran momento Ahora la voy a comer la semana que viene ¿La tendríamos? ¿Sí? 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 Flaca, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Lali? ¿Dónde estás? Está tocando a la gente en casa Ahí está, en la puerta ¡Bien! Está en la puerta Besándose con todo el mundo Sí, está chapando toda la puerta de Cuarzo Ahí se cortó Pero está subiendo Está subiendo Excelente Cancelen la sección Cancelen todo Ay, qué nervios, ¿eh? Qué nervios, ¿no? Cancelen al invitado de emergencia Díganle que no entre Digamos todo Digamos todo Y sí, estábamos excitadísimos Andrés se estaba caminando en el estudio, ¿no? No, en un momento Es que la espera No hay nada peor que la espera La espera te mata Pero bueno Este tema se te pega mal Muchísimo se te pega Escuchá A ver, escuchá Está muy buena onda Está muy buena onda como siempre Ahí muy bien Está con mal Wi-Fi Y muy buena onda Tuvo un flashback, ¿sabés de qué? ¿De qué? De las citas cuando no había WhatsApp Y ni celulares Que era cuando tenías que arreglar un lugar una hora Y llegabas Y a veces llegabas en horario Y a veces llegabas tarde Y no tenías ni idea de a qué hora iba a llegar la otra persona Si la otra persona llegaba a 10, 15, 40 minutos No tenías ni idea Estabas ahí esperando como un Gil Tuvo un flashback de ese momento Bueno ¿Está en el ascensor? Está en el ascensor Está tranquilo ¿Y vos fuiste a ese inmóvil abajo? No había nadie Ahora estaba lleno No, estaba lleno de gente Cuando vos fuiste no había nadie Ahora está lleno No me conocen Hablaste con alguien del programa de Guido Bueno, había que ser Eso estuvo muy bueno Eso estuvo muy bien No, pero esto es un zoológico La hermana, nuestra hermana metalera Por favor, chicos Exacto Hay que aprovechar el momento A mí lo que me gusta Lali Que se hizo ella sola Son muy pocos lo que pueden decir Esa edad que me hice yo solo Sí Lali fue un invento de Lali Pasó de largo Pasó de largo Es acá, Lali Es inminente Pasa Entra por la puerta Atención Atención Llega La diva Mejor que Habla el país Habla el país Bueno, va Llego Rompa todo Matía cosas No lo puedo creer Emoción No sabíamos No sabíamos cómo estirar Solo eso Solo ella puede hacerlo Solo ella La Lali Ahora ya está Tresci, veale la fecha y ya está Que se banca No la queremos más Ahora nos vamos a ¿Me siento acá? Sí, sí Pero claro, querida Chicos, pero ¿Son millonarios del programa de radio? ¿Qué es el estudio? Somos millonarios La verdad Llame, ¿quién pudiera? Este es el estudio Lali ¿Esto qué hago con esto? Esto ya lo abandono Sí, eso lo puedes abandonar Gracias Ahí está ¡Hola, Marianita! ¡Susana! ¡Cuánta cosa! ¿Cómo están? Acá hay que mirar una cámara también No No, no, no Estamos muy controlados Están diseñadas para que no las... Era para que no las grabaran al hermano Acá eran de mole Acá eran de mole Acá eran de gran hermano Exacto Son las cámaras de gran hermano Yo pido un whisky, amor No, no era esta Quiero un vaso de agua Y esto también me lo cambio ¿O ya está? No, no, no Como quieras Bueno, yo estoy... Ay, llegaste a él Es que yo soy de la zona norte De Buenos Aires Mirá No, era lo que era a las 8 Y o peor Y también es verdad que nosotros Te habíamos prometido un helicóptero No pudimos conseguirlo para hoy Lo había pedido No, sí Es verdad Yo iba a venir en combi Yo iba a venir en el H1 de Luisito Que agarró muchos atajos Para que lleguemos Bien Le agradecemos mucho a Luisito también Gracias, Luisito También la pida no para de laburar Porque la verdad No, no me juzguen No, no, no Pero me quedé dormido Me quedé dormido Viendo la voz que era en vivo Dije Y esta todavía está ahí O sea, ahí se tiene que ir a cambiar Salí de ahí Paré en un local de comidas rápidas Volví a mi casa Me comí Lo que me había comprado En el... Es cerca ¿Lo recalentaste? Sí ¿O lo comiste? Fue así como venía, negro Fue así como venía Porque eran las 2 de la mañana Fresco Sí, porque Viste que son unos horarios Hacer televisión a esa hora central Que es lindo Es un horario raro para la cena Sí Como que yo antes no como Porque estoy 2 horas Antes me estoy maquillando Claro Entonces no vas a estar con el coso Y te vas maquillando Y dices, bueno, como después El después es una y media Es tardísimo hasta que te vas Es tardísimo ¿Cómo aguantaste hasta tu casa Igual para comer el combo Y no le fuiste entrando en el camino? A las papitas le entré A la papita se le entra manejando Muy bien, exacto Porque esa no le puedo entrar manejando Porque... ¿Y cuánto tardas en sacarte el personaje? No, 2 segundos Tengo atadísimo El sacarme la peluca El coso Al toque Es el momento más esperado del día Sí, como las travestis Que no se saca la peluca Claro, me desdragueo Claro Sí, sí, obvio, obvio Amo, vamos Soy muy del remerón Sí, no hay patas Tengo el privilegio de tener Como la losita radiante En mi casa Qué lindo Entonces soy muy de la pata Claro Qué lindo Esa sensación Como los gatos ahí Es hogar Es hogar Y el piso limpio Que no es poco, ¿no? Y el piso limpio Era CES Claro Porque algunos no lo hacemos Porque no podemos Depende el día igual, negro Mi casa es una casa muy concurrida Claro Entonces ¿Así inversión la gente? Dependo No, pero hay gente Solo soy la que pone casa ¿Sos eventera? Ahí va, eso Soy eventera Soy la que no está en pareja Claro Yo te imagino igual como Entonces mis amigos dicen No, en casa no Porque está Ricardo ¿Viste? Como que hay que ir a la casa de los demás Entonces claro, vienen mucho a mi casa Pero yo te imagino como Perdón Si lleguen antes Tenés la llave Andás haciendo el asado Yo llego Sí Sí, la gente sabe Dónde guardo la llave Y han ido amigos a estar ¿Dónde? Recordémoslo Para que Bueno, la llave está No, 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 te lo digo por favor Para vos dejás la llave No le das llave ¿No tienen algunos ahí en su poder? Hay seres que tienen llave Y también dejo llave también Por si pasa algo Alguien necesita mi casa para algo Y Ricardo no tiene llave Tú, Ricardo No sabemos quién es tú, Ricardo ¿Quién es mi Ricardo? No, ¿Quién es mi hijo? 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 Ah, no, Ricardo no tiene llave Yo empecé a pensar Ricardo Montaner pensé aparte Estoy muy obsesionada por la voz Dije, ¿Ricardo tiene llave de mi casa, Montaner? No Eh, no, sí, no Familiares tiene llave Mi vieja tiene llave Claro Digo, por si Ey, tu vieja estuvo acá de entrevistar Sí, que estuvo entrevistada Majito, hermosa Entrevista, la han hecho Gracias por tratarla también Soy como Homero y Bart Le digo majo a mi madre Dale, le tuvimos que pedir disculpas Por el El catering Por el famoso incidente Sí Del choreo de catering Ya lo perdonamos Ya lo superamos Ya lo superamos Que salió y ravioles No, es una experiencia Lo que sí va a haber un montón de flacos de ravioles O otros que decís Uy, saqué yo con Lali Una vez estuve O no No, no sé No, no sé qué dicen por ahí Claro Pero sos anécdota Pero un par sí, sabes Puede que sea Espero buena Espero bien Por lo pronto anécdota Ya el título es anécdota O sea Me gustaría que el comentario sea Es bárbara La verdad que es bárbara Siempre uno quiere eso Siempre lo que me imaginaba No, debe haber de todo Es un tag La viña del señor Viste, hay de todo La vida de la soltería Hay de todo Esto es así Qué maravilla Qué era un momento ¿Quién demás está soltero acá? Ebe La única Ebe Hay que salir Ebe Hay que salir Anita Me gusta porque soltera Disciplina Dos mejor que tres Tres mejor que dos Tipo todo eso Si le ponés a novia Se acaba el disco Si le ponés a novia No hay nadie más que tú Rega de mentirosa No, pero dos más tres sí Igual, pero es como Sabina Cuando sí me decimos Dejó las drogas Y no Sacaron los temas mágicos Lo escribió nunca más bien No, te juro que no No, son momentos de la vida Ya tres es perversión El próximo disco Lo leo Claro Ok, vamos a ver En esa partecita Este Llegó tantito tarde Sí Llegó tantito tarde Pero Hubo que hacer ahí Tiempo en lo que llegaba Pero entró En las entradas de la Alia Ahí un poquito triunfal Por así decirlo Creo que No sé si es el mismo día Incluso en la otra entrevista Que hayamos visto Porque trae La mía suadera O a lo mejor no A lo mejor nomás se la puso Porque está promocionando Tiene la estética De su onda Pero Este También la otra O sea Entró así Con todo En esta también Llegando un poquito tarde Pero entró Pero llegó Exacto Introducción aquí Introducción Este A ver A ver de qué más nos vamos a enterar En las siguientes partes Exacto Pues nada Eso fue todo por la reacción de hoy Recuerden suscribirse al canal Dejad sus comentarios Y nos sigan en nuestras redes sociales Ir a ver nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos Y nos fuimos Pugue en el apartamento En privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto